Hola, soy Esteban Romero, profesor de la Universidad de Granada. En esta unidad vamos a introducir de forma global la sociedad digital en la que nos encontramos. Es complicado ser ciudadanos y profesionales competentes digitalmente si desconocemos el origen y la dimensión que la sociedad digital tiene en nuestros días. Nuestro día a día se ve cada vez más afectado por las transformaciones digitales en cualquier ámbito. Espero que os resulte de interés. Comenzamos abordando la sociedad digital preguntándonos ¿De dónde venimos? ¿Dónde nos encontramos? Si bien podríamos remontarnos, más atrás en el tiempo, a los orígenes de Internet y de la web, 15 años son suficientes para entender la evolución más reciente que nos ha llevado hasta el momento actual. La siguiente tabla muestra algunos datos referidos al volumen de usuarios de Internet en el año 2000 y actualmente en 2015. La comparativa muestra cómo, si bien en regiones más desarrolladas económicamente, como Norteamérica o Europa, el número de usuarios ha crecido consolidándose, en regiones en vías de desarrollo económico, el crecimiento ha sido espectacular, mostrando un mundo cada vez más interconectado. Es el caso de África, con un crecimiento que supera el 7.000%, Oriente Medio, superando el 3.500%, y Latinoamérica y Asia por encima del 1.000%. El siguiente gráfico muestra la evolución del índice Nasdaq desde 1996 hasta 2015. El pico más alto del índice se alcanzó el 10 de marzo del año 2000, con 5.048,62 puntos. Fue el punto álgido de la conocida como burbuja de las empresas.com. Solo 15 años después, a principios de 2015, se ha vuelto a recuperar ese nivel. Este gráfico muestra la historia de la web en los últimos 15 años. Unas expectativas desmesuradas, en los últimos años del siglo XX, originaron fuertes inversiones en infraestructuras, que tras el hundimiento del mercado, quedaron ociosas y libres para desarrollar otra web. Una web que no mostraba innovaciones técnicas especiales, sino que aprovechaba las existentes para desarrollar formatos enriquecidos con vídeos, fotografía, sonido. Sistemas que permitían no solo acceder a contenido, sino generar contenidos con la misma facilidad. Esta nueva forma de entender la web, que ya estaba en los orígenes de la misma, como ha manifestado en repetidas ocasiones su creador Tim Berners-Lee, se denominó Web 2.0. En esos años, en los que explota la web social, las empresas banderas son Google, YouTube, que acabaría siendo adquirida por Google, Facebook, Twitter, entre otras. Actualmente, las regiones más ricas del planeta, Norteamérica, Europa, Australia y Oceanía, cuentan con tasas de penetración de Internet entre su población, superando el 70%. En el caso de Estados Unidos, los valores están por encima del 85%. La media mundial se encuentra en estos momentos en el 46%. Si atendemos a los datos absolutos, observamos que Asia, con solo un 40% de penetración, cuenta con más de 1.600 millones de personas conectadas. De especial interés para la comunidad hispano-portuguesa, es la existencia de cerca de 340 millones de personas conectadas solamente en Latinoamérica. Uno de los mayores mercados del mundo, unidos por dos idiomas, el español y el portugués. Datos a los que habría que sumar las comunidades en Estados Unidos y en España y Portugal, así como toda aquella gente que conoce esta lengua como segunda o tercera lengua. ¿Qué papel político ocupa la sociedad digital? Si nos fijamos en el marco europeo, tomemos como referencia la Agenda Digital para Europa. Esta Agenda Digital constituye uno de los pilares de la Comisión Europea para la Estrategia 2020, que establece las aspiraciones de crecimiento y progreso de la Unión para este horizonte temporal. El objetivo de la Agenda Digital es explotar al máximo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, para promover la innovación, el crecimiento económico y el progreso. La Agenda Digital se compone de siete líneas. Conseguir un mercado digital único. Mejorar la interoperabilidad y los estándares. Fortalecer la confianza y la seguridad online. Promover un acceso a Internet para todos más rápido. Invertir en investigación e innovación. Promover la alfabetización, las habilidades y la inclusión digitales. Y aprovechar socialmente los beneficios de las TIC. Todas estas cuestiones se manifiestan en diversas áreas que cada vez plantean una mayor importancia. Destacan por su significación social las siguientes. E-Gobierno, E-Salud, Smart Living, Economía de Datos, incluyendo Open Data, Big Data, Seguridad y Privacidad, Emprendimiento Digital, Digitalización, Trabajo en la sociedad digital y Formación en Competencias Digitales. Nos vamos a centrar ahora en algunas de las transformaciones que lo digital ha generado en los modelos de generación de valor. Un ejemplo claro de cambio en los modelos de negocio es el experimentado por las enciclopedias. El modelo tradicional de enciclopedia en papel elaborado por expertos se ha roto definitivamente. Era el caso de la mítica enciclopedia británica o de la enciclopedia espasa. ¿Quién empezó a transformar el modelo? Fue Encarta, una enciclopedia digital que podía adquirirse a un precio relativamente bajo, permitiendo que muchas personas accedieran a contenido que solo estaban disponibles en papel. Sin embargo, el cambio definitivo lo realizó Wikipedia, que no solo cambiaba la forma de distribución del contenido, sino el propio sistema epistemológico. Ahora el conocimiento se creaba de forma distribuida por muchos autores que, sin reivindicar esa misma autoría, contribuían a la generación de contenidos abiertos. La enciclopedia, un producto comercial, se convierte en este caso en un procomún, en un bien compartido. El Big Data, expresión que hace referencia a la proliferación masiva de datos, en muchos casos no estructurados, abre nuevas puertas a la investigación y a la innovación. Día a día generamos cantidades ingentes de datos en redes sociales y a través de dispositivos móviles. Las propias máquinas generan datos. Actualmente estamos capacitados para almacenar y analizar esta información, descubriendo patrones y generando conocimiento. La economía colaborativa, una propuesta estratégica en auge que está empezando a transformar importantes sectores económicos, no es tan nueva como podríamos pensar. Encontramos referentes en algunas formas de economía social, cooperativas, uniones de crédito. Sin embargo, ahora se añade una nueva capa que permite elevar esta innovación a límites de insospechados, la capa tecnológica, que permite compartir recursos generando mercados de los más diversos servicios y productos, en los que los consumidores se convierten a la vez en productores. Ejemplos como Airbnb o BlaBlaCar son claros en este sentido. Necesitamos el desarrollo de la competencia digital para afrontar estos cambios y desarrollar nuestra labor profesional y nuestra participación ciudadana en un contexto social crecientemente digitalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!